Cuando te conocí por vez primera Yo me enamoré de ti Cuando tu amor me diste a mí Me tomaste entre tus brazos Y me acariciabas Con tu suave y dulce voz Tú me decías Y yo te oía Dijo mío ven a mí Que yo te amo Mucho me alegro por ti Porque hoy estás a mi lado Junto a mi lado Mi Jesús Y mis lágrimas Corrieron por mis mejillas Y también mi corazón De gozo y honor Cuando te conocí Por vez primera Yo me enamoré de ti Cuando tu amor me diste a mí Me tomaste entre tus brazos Y me acariciabas Con tu suave y dulce voz Tú me decías Y yo te oía Dijo mío ven a mí Que yo te amo Mucho me alegro por ti Porque hoy estás a mi lado Junto a mi lado Y yo te oía Mi Jesús Y mis lágrimas Y mis lágrimas Corrieron por mis mejillas Y también mi corazón De gozo y honor Y mis lágrimas Corrieron por mis mejillas Y también mi corazón De gozo y honor Que momento más hermoso Jesús Fue que el día que llegaste A mi vida por vez primera Mi corazón se llenó de gozo De alegría y de paz Muchas gracias Jesús Muchas gracias Recuerdo Que empecé a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y mis lágrimas Corrieron por mis mejillas De alegría De gozo y de paz Gracias Y mis lágrimas Corrieron por mis mejillas Y también mi corazón De gozo y honor Y mis lágrimas Corrieron por mis mejillas Y también mi corazón De gozo y honor Y también mi corazón Y también mi corazón Y y reloj